Hola chicos, soy cordial a todos mis suscriptores y suscriptoras, público en general y personas que se integran día a día a su canal Chico Master. Bueno, estamos acá en el bloque de infonoticias porque vamos a hablar acerca de lo que viene a ser todo lo relacionado que se sabe hasta el momento sobre el Bono Familiar Universal. Así como lo escuchan mis estimados y estimados suscriptores, suscriptoras, bueno, nos piden que informemos qué novedades, qué primicias, qué es lo que ha pasado con el Bono Familiar Universal. Y bueno, pues entonces la única información que se está manejando hasta el momento, hasta el día de hoy, es la siguiente. Vamos a citar la fuente del cual vamos a enterarnos un poco más qué es lo que está sucediendo con el segundo padrón. Por ello citamos a el diario Depor.com, quien ha mencionado en el siguiente artículo periodístico, que el Bono Familiar Universal de 760 soles solo se sabe hasta el momento esto, esta información que vamos a brindar acerca y en torno a lo que viene a ser el segundo padrón. Todo lo que se sabe hasta el momento del segundo padrón del subsidio del Bono Familiar Universal. A ver, para empezar, la única información que se tiene hasta el momento y lo que se está difundiendo minuto a minuto es que, bueno, supuestamente el día 9 o 10 de julio estaría saliendo el segundo padrón. Muy bien, al respecto, muchas autoridades la semana pasada mencionaron que esta semana estaría saliendo el subsidio entre el 9 y 10 de julio. Sin embargo, hoy 10 de julio es 9 y no ha salido el padrón el día de hoy. Esperemos que el día de mañana, ojalá pueda salir, mañana es día 10. Y bueno, pues, pero como saben, entonces el día de hoy 9 no ha salido todavía el padrón. Y bueno, pues esta información es la que se está manejando hasta estos minutos, ¿ok? Y bueno, pues como saben, el Bono Familiar Universal, ojalá que ya pueda salir. Muchos dirán, psicomáster, pero ¿por qué no sale? Pero psicomáster, tú mencionaste que iba a salir el 9 o el 10. Claro, mis estimados, como saben yo, simplemente yo brindo la información para que todos ustedes estén al tanto, estén pendientes. Pero como saben ustedes, la entrega del bono de 760 soles, el Bono Familiar Universal, no depende de mí, no depende tampoco ni de otras personas que también hablan sobre el mismo tema, ¿ok? Este tema simplemente, como se menciona, le cabe señalar a las autoridades correspondientes que ellos son los únicos encargados de entregar el bono. Y si ellos mencionan una fecha que supuestamente tiene que salir el segundo padrón, entonces nosotros lo que hacemos es informar a todos los ciudadanos, ciudadanas que estén pendientes, que estén atentos, porque tal autoridad ha mencionado que en tal día va a salir el segundo padrón. Pero no depende de nosotros, ni tampoco depende de ustedes, ni depende de nadie. Simplemente depende de las autoridades que organizan la entrega del subsidio de 760 soles del Bono Familiar Universal. Bueno, aclarado ello, mis estimados, entonces voy a brindar información que se tiene hasta el momento acerca del segundo padrón. Sé que hay personas que le va a aparecer la idea, sé que otras personas van a decir, pero ¿para qué publicas si es que todavía no hay un segundo padrón? Y están en todo su derecho de ustedes ser, como se dice, libres de elegir si ven o no ven este videotutorial. Pero yo estoy seguro que hay muchas personas, y al cual les agradezco muchísimo de corazón, que les gusta que nosotros informemos minuto a minuto qué es lo que está sucediendo con el Bono Familiar Universal. Entonces, para aquellas personas que les interesa este tema y que les gusta que le tengamos al tanto, minuto a minuto, día tras día, hora tras hora, qué es lo que está sucediendo con el Bono Familiar Universal. Entonces, para estas personas nosotros trabajamos y le dedicamos este video, ¿ok? Este video en el cual informamos qué es lo que está pasando con el segundo padrón, por qué el día de hoy 9 no ha salido, y si es que el día de mañana 10 de julio, ojalá que pueda salir, ¿ok? Muy bien, aclarado todo ello, entonces, sigamos. Dice así, los detalles sobre el segundo padrón del Bono Familiar Universal, que viene siendo entregado, ¿no?, por el gobierno del presidente Martín Vizcarra. Y, bueno, pues, todavía no sale el segundo padrón. Tendría que haber salido el día de hoy 9 o 10. Bueno, hoy día 9, de hecho, que no va a salir. Esperemos que el día de mañana, 10 de julio, pueda salir. Así, lo cual, como citada la fuente, el diario Depor, ¿no?, y el cual ha comunicado, ¿ok?, esta noticia periodística, el día de hoy 9 de julio del 2020, aproximadamente a las 10 y 24 de la mañana. Dice así, Bono Universal de 760 soles. En cuanto a este subsidio, te brindaremos información para que resuelvas tus dudas sobre el segundo padrón del bono por parte que va a entregar el Estado. Como se sabe, desde hace unas semanas, el gobierno peruano viene entregando los 760 soles del Bono Familiar Universal a millones de personas con el objetivo de mitigar el impacto económico que ha generado la pandemia del nuevo coronavirus. Sin embargo, muchos hogares peruanos aún no han podido ser beneficiarios o beneficiados por ninguno de los bonos. Por esta razón, el gobierno decidió entregar un segundo padrón del Bono Universal para cerca de 2 millones de ciudadanos. Esto es lo que se sabe hasta el momento acerca de esta segunda entrega. Como dice acá, ¿cuándo saldrá el segundo padrón? Según la ministra Silvia Cáceres, ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, señaló a la semana que en estos días debería estar saliendo la lista del segundo padrón. Es decir, la próxima semana debemos cerrar el padrón del Bono Universal. Luego, operar el cruce de información hablando entre jueves o viernes, indicó la ministra A. Canal N. Como pueden ver ustedes, entonces, mis amigos, mis amigas, la información que se manejaba o que se maneja, que el padrón estaría saliendo entre el día jueves o viernes, es decir, 9 o 10 de julio, nace a raíz de una declaración de la ministra del Trabajo y Promoción del Empleo, Silvia Cáceres, que mencionó que la próxima semana, o sea, lo hablaba por esta semana, debemos cerrar el padrón del Bono Universal, luego operar el cruce de información. Estamos hablando entre jueves o viernes, ¿ok? Miren, algo muy importante y que la verdad me tiene a mí, bueno, o sea, yo me pongo a reflexionar un poco y analizar, cuando ella dice, debemos cerrar el padrón, o sea, no significa que va a publicar el padrón el 9 o el 10, o el jueves o viernes, sino el 9 o 10 recién se va a cerrar el padrón, ¿ok? Recién se va a cerrar el padrón, entonces, una vez que se cierra el padrón, tiene que ser aprobado por las autoridades correspondientes, y una vez que es aprobado, recién ahí se lanza la plataforma, o se lanza lo que viene a ser la lista de beneficiados o beneficiadas que accedieron a este subsidio, ¿ok? Entonces, eso es lo que yo entiendo, ¿ok? Eso es lo que yo estoy empezando a entender cuando ella dice, se va a cerrar el padrón, o sea, se va a cerrar la lista para que, después que se cierre el padrón, entre a lo que viene a ser el proceso de aprobación, una vez que se aprueba el segundo padrón, por las autoridades correspondientes, recién lanzan la lista de beneficiados o beneficiadas, entonces, eso demandaría unos días más. La verdad, no creo, la verdad que el día de mañana, de repente, o sea, si la información, como ella ha manifestado, menciona que recién entre el jueves o viernes se va a cerrar el padrón, entonces, si el día de mañana se cierra el padrón, no es que se cierre ahí mismo y ahí mismo sale la lista, sino que se cierra el padrón, después que se cierra el padrón, se tiene que pasar, tiene que pasar la lista ahora por una aprobación, aprobación del segundo padrón, y una vez que se aprueba por las autoridades correspondientes, después se lanza, ¿no?, a la plataforma para que la ciudadanía pueda consultar, ¿no?, si es que salieron beneficiados o no de este subsidio monetario, entonces, si es que el día de mañana se cierra el padrón recién, tenemos que esperar que lo aprueben, eso demandará, pues, unos días más, y entonces, ¿cuándo estaría saliendo en realidad? Entonces, mejor dicho, ¿cuándo se podría consultar el segundo padrón? ¿Cuándo recién uno puede consultar? Yo creo que se va a poder consultar el próximo, la próxima semana, pero el día de entre hoy o mañana se cierra el padrón, hay que esperar que lo aprueben, una vez que lo aprueben, se va a comunicar seguro, y de ahí, posteriormente, la ciudadanía va a poder entrar a la plataforma para consultar. Entonces, eso es lo que yo estoy empezando a entender, ¿ok?, es por eso que muchas personas, de repente, en estos momentos, están esperando que ya salga la plataforma para consultar, pero no es así, cuando una persona dice, se va a cerrar el padrón, ahora sigue el otro proceso que es aprobar el padrón. Una vez que está aprobado el padrón, recién se lanza a la plataforma para que la ciudadanía pueda consultar si salieron beneficiados o no de este subsidio. Bueno, yo lo estoy entendiendo así, y bueno, espero que también muchas personas compartan la misma idea que yo, esperemos que sí, pero bueno, hay personas que también no compartirán la misma idea, pero sin embargo, es mi punto de vista. Entonces, yo, personalmente, bueno, pues, espero que de verdad el día de mañana salga el padrón, o al menos ya se cierre el padrón, y bueno, pues, si es que mañana ya se puede consultar, igual lo vamos a estar publicando en el canal, para que ustedes puedan entrar y puedan verificar si han accedido o no a este beneficio. ¿Ok? Entonces, esa es la explicación que, bueno, yo le estoy dando la interpretación a las palabras de esta autoridad que mencionó la semana pasada, y bueno, pues, bueno, entonces, esperemos más información al respecto, y bueno, pues, ojalá que el día de mañana, efectivamente, ya se pueda consultar también. O sea, mañana, si se cierra el padrón, hay que esperar ahora desde cuándo se puede consultar, pero al menos que, con que mañana se cierre el padrón, ya es un gran avance, porque de ahí hay que esperar que lo aprueben, y posteriormente esperar el día de consulta. ¿Ok? Bueno, entonces, esa es la información que quería brindarle el día de hoy. Ya será conmigo. Hasta la próxima. Cuídense bastante.